Puto gordo de mierda Puto gordo de mierda Puto gordo de mierda Pobamba confirmada Se te ha vuelo Puto gordo de mierda Puto gordo de mierda Los chacos los muertos las cabras Poco mierda Puto gordo Puto gordo de mierda Te ha dado este video en el youtube PUNCO Te tienes síndrome de Down. No me recuerdo. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. ¿Qué eres malo, gordo de mierda? Puto gordo. Fóyate... Fóyate por el culo al cofre de mi gordo, mierda. Me cago en tus muertos. Puto gordo. Gordaco. Eres un gordinflón. Qué gusto, puta los bocata. La verdad, fotón. Te vamos a apoyar el culito gordito y peludo.